Para acatar las medidas de la Universidad de Costa Rica, miles de funcionarios se acogieron al trabajo remoto. Para ser exactos, al 23 de marzo, un 64% del personal docente y administrativo ya estaba realizando sus funciones desde casa. Ante este panorama, es importante acatar algunas recomendaciones para que el trabajo sea más eficiente y adecuado. En primer lugar, la planificación es clave. Es importante poner un horario de trabajo, saber cuál es mi jornada laboral y distinguir la jornada laboral de tiempos de descanso o tiempos de compartir en familia o de compartir con mi pareja. Es importante atender las cosas de la casa fuera del horario laboral porque en el horario laboral se supone que yo estoy trabajando y que no estoy atendiendo, no estoy haciendo mandados, no estoy tendiendo la cama, no estoy limpiando, estoy trabajando. Es importante incluir tiempos de almuerzo y tiempos de cafés, tal y como si estuviera en la oficina porque eso también me permite darme recreos en mi trabajo. Ponerse objetivos diarios, trabajar por objetivos porque así voy a tener un sentimiento de logro, un sentido de logro muy importante con respecto a que si yo estuviera, que si estuviera trabajando en varias cosas a la vez. Para cumplir las metas de trabajo, es recomendable estar realizando pausas, no solo para despejar la mente, sino también para que nuestro cuerpo cambie de postura. Se recomienda hacer pausas de 5 minutos por cada hora de trabajo. Aquellas personas que realicen funciones con una alta demanda de concentración pueden realizarlas cada 20 o 25 minutos. Una pausa activa es cuando cambiamos de actividad durante nuestra jornada laboral. Por ejemplo, se dice que las personas logramos mantener una tensión, una alta concentración en una actividad durante aproximadamente de 20 a 25 minutos. Luego de ese tiempo, la concentración empieza a decaer y nuestro trabajo empieza a ser más deficiente. Algunos movimientos controlados de la cabeza hacia los lados, hacia abajo, también algunos movimientos de los hombros y algunos movimientos de los brazos son solo algunas de las posibilidades de movimientos que podríamos hacer durante una pausa activa para de esta forma mejorar la circulación, mantener activos nuestros huesos, nuestros músculos y también estimular nuestro sistema nervioso. Adecuar un espacio de trabajo es fundamental para la concentración. Se recomienda trabajar en un lugar luminoso, con ventilación y además silencioso. Yo necesito diferenciar espacios de trabajo con respecto a momentos de descanso, como es la cama, el cuarto, un sillón, un sofá que yo tenga o una sala de ver tele. Tengo que separarlos con respecto a mi lugar de trabajo. Se trataría entonces yo tener un escritorio o una mesa, un lugar iluminado, un lugar ventilado, un lugar que no me dé tanto calor ni me dé tanto frío, sino que yo pueda estar cómoda y me pueda concentrar. El lugar también debería estar libre de distracciones. Ahora en estos tiempos que muchas personas están en la casa, todos deberíamos tratar de no estar pegados tanto tiempo al WhatsApp o al Internet o al Instagram o al Facebook. ¿Por qué? Porque eso también genera más ansiedad, pero también porque no me permitiría concentrarme al 100% en mis tareas. ¿Y qué decir de nuestra postura corporal? Nuestro cuerpo también debe adoptar una posición adecuada para evitar lesiones. Por ejemplo, una posición en la que nuestros pies estén siempre en contacto con el piso o con alguna superficie alternativa. Además, también debemos procurar que tanto la rodilla como la cadera se mantengan en un ángulo aproximado de 90 grados. También que nuestra espalda tenga el respaldo suficiente para mantenerse recta la mayor parte del tiempo posible. Incluso cuando vamos a trabajar con el teclado, es importante que esté a una altura que nos permita que el codo se mantenga doblado en una posición semejante a la de la rodilla y la cadera, es decir, de 90 grados. También es importante que la altura del monitor nos permita que la mirada se fije de forma apropiada en el monitor, es decir, que para observar la pantalla no tengamos que inclinar la cabeza mucho hacia abajo o inclinarla mucho hacia atrás. La UCR inició desde el pasado 12 de marzo la aplicación del trabajo remoto y ha acatado desde entonces las indicaciones del Ministerio de Salud de evitar las aglomeraciones.